Todo el mundo en algún momento de su recorrido por el ITESO fueron alguna actividad cultural que los dejó marcados. Ya tengo en eventos 27, 29 años y me han tocado muchas experiencias bonitas con el área de promoción cultural que es el que organiza los festivales culturales. Yo he participado de forma logística, se puede decir, en apoyo a todos los requerimientos que hace promoción cultural. Eventos como, dime, poesía, danza, conciertos. Mira, yo creo que todos los festivales han sido, pues, sobre todo muy auténticos y han dejado, yo creo, para toda la comunidad una huella importante. Recuerdo mucho, antes de la pandemia, el último que se organizó, donde vino una banda sonora de salsa, se hizo en el cubo de diseño, donde también dimos chocolate, pan de muertos, pero como que el boom fue la participación de este grupo de salsa, donde además, pues, también hubo la parte del chocolate, hubo la parte del baile, todos los que trabían de clases de danza y todo, ahí se dieron un festín bailando. Aparte, los altares muertos y el acomodo que se hace, pues, genial. Cuando se trataba del personal, ellos lo viven todavía más adentro, ¿no? Porque este sentimiento de ser de iteso, ser itesiano, ¿no? Como trabajador, es una huella muy grande. El festival para muchos de ellos era, o sea, lo vivían como con un gozo especial. El festival a mí me permitió conocer como todo el back, ¿no? Todo lo que pasa atrás de las actividades en el iteso, como es como todo el personal de eventos, las personas de jardinería, compartir con ellos la comida, conocerles, escucharles, como que todo lo que había en el back era algo que disfrutaba mucho y también ese mismo día ver a la gente como tan emocionada de ver eso en la universidad, pues, era como, pues, eso, son días de festival, ¿no? De fiesta, de celebración, de pasarse la padre. Y también desde el lado de gestión, eran días de aprender un montón. Que el arte y la cultura, pues, son fundamentales para que se construya una mejor sociedad. A mí me fue interesado a ver, ir viendo de quién es este cuadro y conociendo más de las personas que ahí nos, este, nos presentaban. Me siento muy afortunado de poder ver cómo ha evolucionado este promoción cultural. Creo que he aprendido mucho de ellos. Gracias por permitirnos también ser parte como comunidad del iteso. El festival cultural es como, es una experiencia única y maravillosa. Eso fue para mí.